¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. No sé si lo sabes, pero el nudo franciscano o también llamado rosario es uno de los más importantes en bisutería. Se utiliza para un montón de cosas. Así que en este vídeo te voy a enseñar 5 maneras de hacerlo para que puedas usarlo y hacer cosas muy bonitas. Es muy fácil, solo tienes que practicar como te indico. El primero es el más fácil. Tienes que hacer una O y vas a empezar a enrollar uno de los extremos por esa misma O. Este es el nudo que vamos a usar para adornar nuestras pulseras o collares. Con esto se suele hacer hasta rosarios. Cuantas más veces enrolles ese hilo sobre la O, más largo te será el nudo. Así que esto te lo dejo a tu elección y puedes hacerlo tantas veces como quieras. Si repites el mismo paso muy cerquita del primero tendrás otro nudo de rosario. El segundo ya te lo he explicado en otro vídeo, pero bueno, lo vamos a repetir. Es el corredizo. Lo vamos a enrollar de esta manera, haciendo un par de bucles. También puedes hacer tantos bucles como quieras, siempre hacia la parte de dentro de lo que sería nuestra pulsera y luego metes el extremo de dentro hacia afuera y tiras. Ya tendrías el primero de los nudos. Y ahora tendrías que hacer lo mismo con el otro lado de la pulsera, en este caso. Cogerías el otro ladito, harías un par de vueltas de esta manera y meterías el extremo a través de esos agujeritos que nos quedan. Y como ves, al tirar tienes otro nudo hecho. Si tiras fuerte, verás que se mueve. Es ideal para cerrar pulseras. El siguiente es el franciscano en posición vertical. Como ves, necesitas un trozo que sea más largo que otro de cuerda o de cordón. Vamos a hacer así una especie de arquito. Y ahora, con el resto, vamos a rodearlo. Tienes que rodear como esos tres trozos que se ven, ¿no? Lo que sería el arquito y lo que sería el otro lado del cordón. Lo puedes rodear tantas veces como quieras. Yo lo he hecho tres veces, me parece suficiente. Y ahora ese extremo lo vas a meter a través de ese bucle que te queda. Al tirar, se te forma el nudo. Pero ves que queda bastante retirado, pues tiras del otro lado. Vale, del otro cordón que teníamos. No del que hemos anulado, sino del otro. Y ya. Lo vamos a poner así bien con los deditos. Para que si nos ha quedado algo deformado, pues dejarlo bonito. Y ya lo tendríamos hecho. Ya puedes colgar cualquier cosa que te guste. En mi caso, pues mira, este disco cerámico que es bastante chulo, la verdad. El siguiente es el franciscano en posición horizontal. Igual, ¿necesitas algo que colgar? Pues yo he cogido este aro, pero puede ser cualquier cosa. Tienes que hacer una O, como hemos hecho antes. Y fíjate. Vas a meter a través de ese arco una vez. Ahora el otro lado también una vez. Lo vas a repetir otra vez. Del otro lado otra vez. Y ya vamos a tirar de esos extremitos que tenemos. Puedes enrollar tantas veces como quieras, igualmente. Cuando tires, verás si te queda el nudo franciscano sujetando tu colgante. El siguiente sirve para unir distintos tipos de cordón. Necesitas, obviamente, dos nudos. Al que tengas arriba, vas a hacer ese lacito. Y lo vas a enrollar alrededor de todos. Como lo hemos estado haciendo anteriormente, exactamente igual. Puedes enrollarlo tantas veces como a ti te apetezca. Cuanto más lo enrolles, pues más largo. Lo metes a través de ese arito que nos queda, ese bucle. Y tiras. Ya tendrías uno hecho. Ahora con el otro cordón vas a hacer lo mismo. Harías una especie de n, lo pasarías por encima y vas a dar tantas vueltas como distes con el otro. Para que te queden iguales. Cuando lo tengas, tiras. Y ya lo tienes. Ahora para juntarlos, tirarás de los largos. Estos dos extremitos se cortan porque no sirven para nada. Y como ves, tirando de ellos queda muy resistente. Si te ha gustado el vídeo déjame un super super like. Suscríbete si es que no estás suscrito. Y recuerda darle a la campanita para que YouTube te avise todos los sábados. Te mando un abrazo muy 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 fuerte allá donde estés. Y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.